Hola como está yo soy YouGob, bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso de League of Legends Wild Rift La versión de este MOBA para móvil, que la verdad se trata de algo que me tiene bastante hypeado Ya sabréis algunos de vosotros que yo en su día pues le daba mucha caña al competitivo del LoL Y es algo que venimos hablando en los directos de los últimos días Así que aprovechando que hace unos poquitos días que comenzó esa fase de beta, ¿no? Que se han empezado a dar en la zona de Malasia, Singapur, Filipinas, si no me equivoco Pues vamos a hacer un vídeo comentando sobre el juego y así vamos calentando motores En primer lugar gente quiero que comencemos con el menú principal, ¿vale? Un menú principal que yo creo que se ve bastante limpio respecto a otros MOBAs que podemos encontrar en móvil Con un botón de jugar en gigante y en la parte superior todas las pestañas sociales Así como todos los menús en la parte inferior Menús obviamente dentro de los cuales podemos navegar como en este caso que estamos en la tienda Donde podemos encontrar todos los campeones así como los aspectos, ¿vale? Que podemos ir adquiriendo así como los diferentes precios Una de las cosas que sin duda más me gusta de este juego gente son los loadouts Que son unos setups que podemos predefinir con los objetos, runas y hechizos Que queremos que nuestro campeón utilice en las partidas Obviamente los objetos los vamos a ir adquiriendo durante la partida A medida que vayamos consiguiendo oro Objetos que los que hayáis jugado la versión de LoL para PC Que imagino que será la inmensa mayoría Os sonarán tanto en el aspecto visual como en los nombres Pero es tremendamente útil que podamos ir variando estas builds entre partidas Así como también que podemos ir seleccionando las runas, ¿vale? Que van a ir acompañando nuestro campeón para darle diversos efectos Tenemos exactamente igual una página exclusiva Para configurar todas las runas que queremos equipar a nuestros diversos campeones Y así dependiendo del rol que vayamos a desempeñar en la partida Junto a la build de ítems Pues hacer que tengamos un campeón más resistente Que haga más daño o tenga más movilidad Y por último también tendremos lógicamente una página para seleccionar los hechizos de invocador Que queremos utilizar Una vez dentro de la partida, gente Tengo que decir muchas cosas a favor del juego, ¿vale? Debo decir que tiene una interfaz desde mi punto de vista bastante clara Pero al mismo tiempo tenemos un montonazo de información, ¿vale? La parte inferior izquierda de la pantalla Está destinada al movimiento de nuestro personaje Si veis ahí va a estar saliendo todo el rato resaltado Lo que sería como el joystick, ¿no? El movimiento hacia donde estamos moviendo Y en la parte derecha tenemos tanto los autoataques como las habilidades En la parte inferior de la pantalla tenemos diferentes activos Como pueden ser los hechizos de invocador El recall y los efectos de los objetos Y en la parte izquierda de la pantalla vamos a ir viendo también mucha información Como el oro que tenemos, ¿vale? Los objetos que podemos comprar de forma predefinida, ¿vale? En cuanto lleguemos a la tienda Un historial de las kills recientes en la partida Y por supuesto en la parte izquierda superior El minimapa junto al que podemos encontrar todos los campeones Tanto de nuestro equipo como del equipo adversario Más hacia la parte superior derecha de la pantalla Podemos encontrar más información Como el objetivo al que estamos atacando La puntuación general de la partida El tiempo desde que se ha lanzado En definitiva, mucha información muy útil Y muy bien colocada Tanto para nosotros cuando estemos jugando Como para simplemente sentarnos y disfrutar Viendo otras partidas Por supuesto ya hemos visto la interfaz Antes de acceder a la partida Dentro de la partida Lo que sería un poco el movimiento de los personajes Y todos los datos a los que podemos acceder in-game Pero quiero hacer especial hincapié gente En el diseño de los personajes Que me parece que está brutal A cada cual mejor O sea, debo decir que para tratarse De un Muba para móvil Me ha dejado gratamente sorprendido Estamos viendo en este momento a Zed Pero es que los gráficos Tanto de entorno como de personajes De habilidades En estas presentaciones de personajes Así como sus aspectos Me parece de lo más brutísimo Estamos viendo ahora diferentes aspectos Del campeón Jaxx Y quiero que me digáis sobre todo Por la gente que lleváis bastante tiempo Jugando a LoL Si para tratarse de un juego para móvil O sea, es que no se ve realmente bien Voy a alargar un poquito más este momento Porque ahora se viene la grandísima Shibana Madre mía Que pintaza gente O sea, me encanta este campeón Ya lo sabéis El que no lo sepa Os lo digo desde ahora Mi champ favorito de LoL Y es que es brutísimo Brutísimo Como se ve Shibana de normal Como se ve Shibana con este aspecto Pero no solo ella En definitiva Creo que los modelos de los personajes Están súper bien diseñados Muy fieles a los originales Pero con ese toque de aire renovado Que creo que junto a la jugabilidad del juego Va a producir una experiencia bastante satisfactoria Jugando este título Ya sabéis que de momento No están todos los campeones Pero sí que se han ido añadiendo poco a poco De hecho la última semana Se ha añadido un nuevo paquete de campeones Y nada gente Deciros que la verdad Estoy súper hypeado con este título Ha habido pocos títulos para móvil Que la verdad Yo creo que haya jugado De una forma hardcore Que hayan conseguido atraparme Y yo creo que siempre que se presenta un juego nuevo Tiene que cumplir esos dos puntos El primero que sea Atraer Tanto visualmente Como con las mecánicas que tiene Que en este aspecto Debo decir que Mil por ciento Estoy atraído por este título Y en segundo lugar Una vez que ya lo hemos visto Una vez que ya hemos visto Las posibilidades que nos puede ofrecer Y demás Lógicamente Que nos termine de enganchar Para eso necesitamos jugarlo Pero bueno gente En este caso Pues quería traer algo de contenido Sobre Will Rift Dejar un poquito Mis primeras impresiones Con todo lo que se ha ido viendo En este tiempo atrás Un poco lo que opino al respecto Hasta el día de hoy Y por supuesto Compartirlo con todos vosotros Por si alguien todavía No lo conociese Así como compartir el hype Que evidentemente Lo hay Lo hay Simplemente deciros Que espero que podamos jugarlo Muy pronto Y adelantaros Que si se cumple Ese segundo punto Que ya he mencionado Seguramente Se convierta en un asiduo Del canal Porque de momento Tiene pintaza Me ha encantado Todo lo que he visto Y bueno gente Lógicamente también Me gustaría Pues conocer Vuestras opiniones Así que ya sabéis Que me lo podéis dejar Como siempre Aquí abajo En la caja de comentarios Si estáis esperando También para jugar El Will Rift Si de momento Os mola lo que habéis visto Si estabais al tanto De que iba a salir Este título O sorpresa Por el motivo Que se os habéis dado cuenta A través de este vídeo Y por supuesto Deciros que si os ha gustado Esta breve introducción A Will Rift No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con este contenido Que ese pulgar arriba Siempre se agradece mucho Y ya sabéis Que estáis invitados A seguirme En los directos De mi Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Donde ojito gente Próximamente estaremos Haciendo cosas relacionadas También con este juego Así como en mi Twitter Arroba Yugo Games Con tres y Para no perderos Toda la información Que voy compartiendo Por allí Dicho todo esto Me despido gente Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias.